La Secretaría de Cultura y su programa Red de Escuelas de Música abren la gran convocatoria para los grupos de proyección y formación para que los niños, jóvenes y adultos embigadeños se acerquen a la música y desarrollen habilidades artísticas y competencias para la vida, convirtiéndose en embajadores que representen la ciudad señorial. Las inscripciones estarán abiertas para música latinoamericana que representa expresiones de las culturas americanas y nos reivindica con nuestra naturaleza e identidad, lira o estudiantina conformadas por bandolas, tiples y guitarras y orquesta sinfónica conformada por instrumentos de viento, cuerdas frotadas y percusión para interpretar piezas de música clásica, géneros latinoamericanos y populares. Dentro de esta diversidad de géneros tenemos varios niveles, tenemos iniciación, intermedio y en esta ocasión la invitación es para que integremos estas agrupaciones ya de nivel avanzado, tanto en orquesta sinfónica, música latinoamericana y el programa de liras o estudiantina. Las inscripciones son gratuitas y estarán abiertas hasta el 15 de mayo. Juntos sumamos por Envigado.